Todos van a mostrar que la incorporación es permanente, que ahorita la meta que tenemos ahorita en estos días es de 8.900 adultos mayores a incorporar, que son los que de acuerdo al censo del INEGI ya tienen cumplido los 65 años. Pero la incorporación es permanente, recuerden que la pensión del adulto mayor ya es un derecho constitucional, es decir, que las personas que van cumpliendo la edad de 65 años van a poder ir realizando el trámite de incorporación. Ahorita en estos cinco bimestres la meta es incorporar a quienes ya tienen cumplido los 65, 66 o 67 años. No necesiten hacer filas anticipadas, también recuerden que la política de nuestro gobierno es que por el bien de todos, primero los pobres, las incorporaciones van a venir por prioridad las zonas más pobres del país. Eso no significa que no se vayan ahí incorporando, si va a haber incorporaciones de nuestro estado que no está considerado dentro de los más pobres, pero si tenemos zonas, por ejemplo, Michuana, la zona de la sierra, donde sí hay pobreza extrema. Y aquí en Matamoros, pues una de las zonas más pobres que tenemos es lo que es Mesquital, lo que son las Islas, poblado Mano de León, poblado La Capilla. Entonces las personas necesitan, que ya tienen cumplido 65 años, acudir con su copia de identificación oficial, que puede ser del INE, que puede ser de INAPAN, que puede ser un pasaporte, es decir, con una fotografía, su identificación oficial, su copia de CUR, su copia de acta de nacimiento y su copia de comprobante de domicilio, no mayor a seis meses de antigüedad, es decir, puede ser de este año, desde enero, hasta la fecha pueden acudir con este, perdón, desde febrero, hasta la fecha pueden acudir con este comprobante de domicilio. Y también se les está sugiriendo, pero no es obligatorio, que registren a una auxiliar responsable. La auxiliar responsable es una persona que puede acudir el día que el adulto mayor se encuentre enfermo. Por ejemplo, sabemos que los adultos mayores producen padecimientos como hipertensión, como diabetes, y que hay días en que ellos están enfermitos. Por eso, si ellos nombran una auxiliar responsable, esa persona va a poder acudir en representación del adulto mayor a realizar el cobro cuando el adulto mayor ya esté incorporado. Ingeniero, en cuanto a los testigos, ¿está pidiendo que muchos abuelitos no llevaban testigos? No, no hay problema. El testigo solamente es una persona que está ahí dentro de la sede y que el adulto mayor le dice, ¿verdad?, que de manera libre y voluntaria nombra a la persona que lo acompaña y el testigo solamente da la firma. Pero con la manifestación de que el adulto mayor está realizando de que esa persona, de manera libre y voluntaria, lo está nombrando su auxiliar. ¿De prioridad no se le está regresando al abuelito? No, no se le regresa. No, porque ahí mismo están los testigos, o sea, es cualquier persona que acude. Y que el abuelito manifiesta, yo estoy nombrando a mi hijo, a mi nieto, a mi vecino como mi auxiliar, representante auxiliar. ¿Cuántos módulos hay? ¿Son suficientes? ¿Y dónde están? Sí, son tres módulos en la zona urbana. Que también agradecemos mucho a las instituciones educativas, a los directores de las escuelas que nos están prestando, como es la secundaria técnica número 51, Jaime Torres Boder en el Ejido Los Arados, el tecnológico a la doctora Mara también, que nos ha prestado su sede, el Instituto Tecnológico de Matamoros, también al alcalde que nos continúa prestando el Centro de Comisión en Mundo Nuevo. Eso es en la zona urbana. Y en la zona rural estamos en los centros integradores de desarrollo que ya conocen nuestros adultos mayores, por ejemplo, los que están en el poblado Higuerilla, los que se encuentran en Ramírez, que se encuentran en Control, que se encuentran en el Ejido Moquetito, en El Eganito, en Juanillo, en esas zonas rurales, donde esas ubicaciones es donde tenemos los centros integradores de desarrollo y ahí también están apurriendo los adultos mayores para evitar que tengan que trasladarse hasta acá, hasta la zona. Hemos visto una afluencia considerable en lo que son las tres sedes de aquí de la mancha urbana. ¿Cómo está la afluencia en lo que son las zonas rurales? También están acudiendo los adultos mayores y también, como ellos ya sabían de que iba a haber esta incorporación, habían estado acudiendo con anterioridad y habían dejado sus gastos. ¿Qué es lo que estamos realizando? Les estamos haciendo la llamada telefónica, nuevamente por orden alfabético, de los que ya tenemos los datos, para darle cita y que no tengan que estar en las largas filas.